Filmaciones Petrito López ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Y aunque el viernes se le hace como leo anúchese, busca la presencia de Dios, tu vencerá el sol y olor. Y aunque el viernes se le hace como leo anúchese, busca la presencia de Dios, tu vencerá el sol y olor. Y aunque el viernes se le hace como leo anúchese, busca la presencia de Dios, tu vencerá el sol y olor. Y aunque el viernes se le hace como leo anúchese, busca la presencia de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre le damos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡A la vez presentemos esta mañana! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios ¡Gracias! Música Gloria a Dios ¡A su nombre! ¡A su nombre! Santos el Señor, hermanos Aleluya, gracias hermanos por la oportunidad en esta mañana Amén